Hola a todos amigos, por esta ocasión les voy a hablar de la nueva promoción de Doritos y Xbox One Ahorita, las envolturas que he visto, pues esta que yo conseguí, que es la de Doritos Nacho de Halo 5 Pero también he visto la de Gears of War Pues la promoción, lo que nos dice detrás es ingresar códigos como la promoción pasada de Xbox One X Y juega, lo mismo, hay que jugar y podrás ganar suscripciones a Xbox Game Pass con más de 100 juegos disponibles Es decir, esta promoción va más enfocada a Xbox Game Pass Que pues sabemos es un excelente servicio por parte de Xbox Nosotros ya lo tenemos, pero vamos a intentarnos ganar alguno de estos Game Pass Y bueno, pues ya saben, conforme vayan saliendo las envolturas Se las voy a ir mostrando, ya cuando tengan la colección completa, las ediciones especiales Pues ya saben que de estas siempre sale alguna edición especial Entonces las voy a ir mostrando, así que no olviden suscribirse Darle a la campanita para cuando esto suceda Y bueno, pues vamos a destaparlo, a ver si nos sale algún cupón Entonces vaciamos, ustedes saben que regularmente cuando empiezan las promociones Que estas las bolsas traen cupón Entonces es muy raro que no nos salga Parece que no nos salió Pero bueno, vamos a revisar por aquí Y bueno, así aquí está el cupón Así es el cupón de esta nueva promoción Ya saben, igual hay que guardarse alguno por coleccionismo Y pues bueno, espero que si ustedes le entran a la promoción Pues ganen algo O sea, ganen el Game Pass Que de verdad está muy bien el servicio Y si no, pues ahí van Mándenos los códigos por mensaje privado Aquí, Twitter, Facebook, donde quieran Si es que no los quieren, ¿verdad? Y si nos quieren donar alguno Para ver si podemos ganar algo Y bueno amigos, pues nos estamos viendo En el siguiente video ¡Gracias!